Brasil, decirme qué se siente tener en casa a tu papá. Se juro que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Te digo la ganancia, el cani no va a culo. Están ya en la vitalla hasta hoy. A Messi lo van a ver, la copa que va a traer. Marrones, marrones, que pezle.